Hola, mi nombre es José Paredes y estoy aquí presentando mi película Contratiempo. Platícanos un poco de esta trabajo. Contratiempo es una película que trata sobre Dexter, un integrante de una banda llamada Bullbox de los 90's que tocaba en Tijuana, que después de años de ausencia decide retomar la banda, pero trayendo consigo mismo unos conflictos personales. Básicamente seguimos al personaje y lo exploramos a través de esto. Mientras que al mismo tiempo mostramos un poco sobre el mundo de la música que sale de Tijuana. Platícanos cómo ha sido tu carrera, que me quiero que es corta en esto del cine. Yo he disfrutado mucho, de tener la oportunidad de hacer los proyectos que he hecho. En especial, me fascina mucho por el hecho de que he tenido la oportunidad de mostrar aspectos de Tijuana que regularmente nunca vemos en el cine, mostrar otra realidad, otra perspectiva que es artística, cultural. Entonces, todos mis proyectos siempre hablo de esos temas o de ciertas costumbres o tradiciones, etc. Entonces, es algo que me gusta mucho explorar y espero seguir haciendo. ¿Cuántos filmes llevas? Este sería mi tercer largometraje de ficción. ¿Cómo llegas aquí al festival? Al festival ya tengo un historial aquí hace siete años que presenté mi primer trabajo y desde entonces siempre nos damos a la misión de venir y presentar nuestros proyectos aquí y encontrar una audiencia distinta aquí con la gente de San Diego. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié comunicación en Southwestern College. ¿Y qué perspectivas ves del cine tijuanense? ¿Cómo es el panorama? Hay mucha actividad, hay mucho talento en el cine de Tijuana que requiere más atención del que obtiene y pienso que cada año, cada generación surge de una manera más pulida, más talentosa, con mayor conocimiento. De hecho, acabo de grabar un proyecto en enero y trabajé con jóvenes de generaciones más jóvenes que nosotros tienen un conocimiento muy amplio, entonces me da mucho gusto que exista este tipo de artistas en Tijuana y solamente hay que darles el espacio y el apoyo necesario para poder prevalecer con mayor frecuencia. Con la película que presentas aquí, ¿qué camino sigue para... tienes planeado para este trabajo? Mira, pero de hecho ya pasó su ruta festivalera, estaríamos cerrando aquí en San Diego Latino y estamos contemplando este año que esté ya en alguna plataforma. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.